Pero bueno, a la madre Ok, Natalán Duxo y Aquino Perdóname Natalán Te voy a matar, perdóname Natalán Pero he tenido más interacción Con Aquino y con Duxo Y creo que con Duxo podríamos Llevarnos bien En una boda Así que me casaría con Duxo Y bueno, con Aquino Muy, 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 muy Muy, 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 muy borracho Nada más voy a decir Más complicado Justo vine, dice No La verdad, Duxo, no Duxo, no es lo que crees Duxo, escúchame, me veo casado Pero no vamos a tener nada, tranquilo